Yotuberos, después de haber aparecido Windows 10, Windows 10 nos obliga a instalar actualizaciones y en la mayoría de los ordenadores de 4 GB de memoria RAM, las actualizaciones ralentizan el sistema y es muy fácil de evitar las actualizaciones en Windows 10. En la pestaña escribe aquí para buscar, ponemos servicios, pulsamos sobre la pestaña servicios, no le tema a la ventana que aparece ahora ya que es muy fácil de usar. Ahora tenemos que buscar una o las tres opciones que mostramos en esta ventana. En este ordenador solo aparece Windows Update, las otras opciones aquí no aparecen. Pulsamos sobre Windows Update, Propiedades, General, en tipo de inicio, pulsamos sobre esta flecha y damos un clic sobre la pestaña deshabilitado, Aplicar y Aceptar. Y después de reiniciar el ordenador, Windows 10 ya no aceptará más nuevas actualizaciones. Ahora si deseamos que Windows 10 siga poniendo nuevas actualizaciones, pulsamos sobre Windows Update, Propiedades, General, en tipo de inicio, pulsamos sobre esta flecha y damos un clic sobre la pestaña manual, Aplicar y Aceptar. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo restaurar Windows 10 antes que se creara un problema. Y este link para aprender cómo solucionar por qué Windows 10 estando suspendido se enciende solo. Y este link para aprender cómo agregar palabras nuevas a Word y no sean corragidas. Y este link para aprender cómo debe estar configurado el audio y grabación en Windows 10.